La promesa del Espíritu Santo está trayendo una activación en nuestra generación. Estamos creyendo, Brahma Sotro va a dar falla de Masai. Propósitos muertos reviven. Declaramos en el nombre de Jesús, avivamiento sobre los jóvenes de Latinoamérica. Estamos creyendo que su espíritu se activa y comienzan a ver cosas sobrenaturales. Comienzan a ver cosas profundas. Comienzan a conocer un nivel de Cristo, un nivel del Espíritu mayor. El Espíritu Santo comienza a susurrar en el oído. Comienzan a oír la voz. Veo evidencia del Espíritu Santo en nuestra generación. Estoy viendo la evidencia del Espíritu Santo. Veo milagros.